Si lo pone en el chat, lo hago 700 puntos a la mierda Ostras, que... Y yo, tío, sois cabrones, eh, de verdad No te quiere nadie No te quiere... Me habéis vendido, eh, me habéis vendido 6 No, no me botéis cartas, no me botéis cartas Mira, ya va abajo, ya ha puesto... Que feo un culo Me he librado del hielo Por la tarta no es mala No, la tarta no es muy grande Ya, te la has comido casi entera, ¿no? ¿Qué dices? Si solamente me he comido un cachillo así No, es bastante... Con la tarta entera, ¿no? Por supuesto, hombre Nena ¿Qué quieres? Tu amor me envenena ¿Qué quieres? Hostia puta, tío ¿Qué me va a dar? ¿Nena? ¡Nena! ¡Oye! No, si consigues más, tienes que pagar Ya he votado yo por ti los del cubo de agua Y ya... Que se iba... Iba a pagar... Iba a pagar... Escucharme... Iba a pagar hasta 50 euros ella Ya estás loca, ¿eh? Dale el cubo de agua mejor y ese es gratuito Madre mía, chat ¿Qué me mata? Esto es increíble Cubo de agua encima Cubo de agua o tartazo Veremos a ver lo que me ha tocado ahora Pues... No, si grabas está grabando igual No te preocupes Se queda todo grabado Y flipado Mira, 41 o 59 Sí, yo lo estoy viendo allí No te preocupes De la... Podemos hacer clip de esto, ¿verdad? Claro, totalmente Tengo hielo, ¿eh? Esto de aquí después recortaremos Y lo subiremos al YouTube Lo difundiremos en Facebook Instagram, Twitter En todas las redes Y... Bueno Este no es el reto del espeto, ¿vale? Esto es... Una locura que se le ha ocurrido a la espetera ¿Vale? A la señora espeta Madre mía Sí, sí Porque me la has liado, tía Me la has liado Me la has liado Bueno El tartazo Y... Los otros me lo darán en la calle Para no manchar la caza, ¿no? Literalmente He gastado 2.000 puntos En esta mierda ¿Qué te has gastado 2.000 puntos? Literalmente Madre mía ¿Y yo? ¿En qué? Pero Fran ¿Por qué has botado la tarta? Mira, mira el chatillo, tío El cascaf Dice Pero es que es mejor el cubo de agua Porque se muere de frío Y se tiene que duchar aparte Es gratis ¿Aro? ¿Aro? Otro, tío Frank Que no se ducha No he pensado, tío Llega a punto Llega a punto, Frank Le da miedo el agua Y si es frío Más frío De la playa No llega de la rodilla para arriba De la rodilla para abajo Te baña Ya es mal, ¿no? Si toco la campanita Es un go A ver, nena Por favor, filtro Nena, por favor Nada, ya me lo has tirado Como siempre, tío Todo yo Me tienes agobiado, ¿vale? Tú sigue Sigue agobiándome Ojo que haré el agua Ojo que haré el agua Ojo que haré el agua No, tío Y yo Y yo Y yo No, por favor Por favor No me hagáis eso Por favor, nena No me da pena A mí no me da pena Nadie Hostia, chat Me habéis roto, ¿eh? Me vais a matar, ¿eh? Cristi ha votado a full tarta Menos mal, tío Menos mal Yo me he gastado ahí Yo me he gastado ahí Yo me he gastado 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 Madre mía Qué cabrones Me queréis matar ¿Cuánto tenía? 13.000 ¿Y cuánto? Y sacaban 10, tío Madre mía Bueno, os comento Igual que antes Tabaco de liar, ¿vale? Que no haya las dudas Que mencionaron Otras personas Vamos a ver ¿Yo qué te he dicho a ti? No me acuerdo No te acuerdo Bueno, después de esto Bueno, después de esto, ¿vale? También vamos a hacer una encuesta Para ver qué le hago yo a ella A mí me va a hacer esto Y si no lo hacemos hoy La encuesta de ella La hacemos mañana Pues te puede buscar de vos Ya veo en otra ocasión Qué suma, tío La mueve ni con el pétalo de una roja No, ni con un billete de 500 Dame la semana Dame la semana Que consigo puntos Y ya sigo gastando Madre mía Dime y yo que va ganando el agua Tío, nena Se da Se da Se da 10 subs No te has que ir a hacer el cubo de agua En serio Es que no me lo creo Y yo En serio, tío No me lo creo Y yo Y yo Nena Que me vas a matar, tío Dicen que cojas un cubo grande ¿Por qué no te pones tu auricular Y te metes al Discord? Que se te escuche mejor Desde fuera ibas preparando el cubo Y demás Y se te ve Pues no tienes que hacer esto antes Si le queda nada y menos Esta es loca Y yo Nos va a volver a todos locos No le hagáis caso De verdad Votar Ah, no hago nada Por favor No, no te has puesto No, no Ah, que no has puesto 10 subs Mira, yo tengo una cosa 10 subs Y no te tiras nada Además, ellos pueden decidir En el chat 10 subs Pero Guau, nena Que Dicen que si Si pago 10 subs No me tiras nada, tío ¿Se va a pagar? ¿Cuánto pucha esto? Se en casi 50 pavos No, no, no No Ella me lo prohíbe No quiere que me escape No quiere que me escape Me lo prohíbe Me lo prohíbe Dime Bien hecha Bien hecha Venga ya Madre mía Christy Ya Ya Christy estás loca, tía Ya No te digo yo que Va a ser quien va a ser Y punto ¿Qué? Yo pues punto ¿Qué ha dicho? Que el culo tiene un vicio Te está preparando el cuerpo Para el frío, ¿no? Si, estoy temblando un poco todavía, ¿vale? ¿Cuánto le queda a esto, na? Yo quería tarta, tío Antarta que putea un minuto El agua antes es de echarte todo Pero el agua esa Escúchame Echarme el agua en mitad del campo, ¿no? Ahí en mitad de fuera de la calle Y al echarte Y al echarte agua fría Y luego tú echarte Y además Que muera más de frío Que eso es que Y luego te harás Y te harás Es que ahora cuando Cuando me dulce Me entra más frío ¿Qué dice? Sí, por la sensación En calzoncillo En mitad del campo Bueno, o sea Que no me puedo desnudar En mitad del directo Porque si no Nos banean la cuenta Ah, luego No, pero Se la va Se la va Madre mía Tu prima dice que tiene Una alta colección de bits Madre mía La que puede liar Me voy a matar, tío Me voy a matar, de verdad Sí, ya me habéis masacado Vamos a ver Te pones en calzonas En la calle Te damos los pezontillos Para que no se vean Sí Porque tiene un guío No, no Todo El cubo de agua Viene completo Yo no me voy a desnudar Ahora mismo en la calle Que no te vas a desnudar No, no, no La ropa no Que eso pesa mucho No, no, no No, no Escuchame Que te lo he hecho aquí dentro Y te estropeo todo esto No, no Entonces, ahora me cae Tampoco Y tú también Tú sigue así Que te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Tú así Tú te vas a arrepentir De cómo te estás poniendo Con pantalón corto Ya terminado Cubo de agua encima No, antes de comer Venga Y ahora mismo Activas tu cámara Te metes en el Discord ¿Vale? Y que te veamos Cómo lo vas preparando Con tus auriculares O sin auriculares Como tú lo quieras El problema es que Quedas para como media hora Para que se le congele el hilo Madre mía Llama a la gata gorda Madre mía Me habéis vendido Me habéis vendido 1600 puntos de canal Y yo Me habéis vendido Me habéis reventado Yo no sé Madre mía Tío Qué pasada Lo que me ha hecho Sey en esta Y yo 22 votos 4 votantes Bits Contribuidos 0 Y puntos de canal 2000 puntos de canal Han puesto Madre mía Yo he gastado 1600 Sey Kaz Kaz Y Frank MG Son los que han Apostado Puntos de canal Madre mía Yo he gastado Qué locura Tío Gorda Ahí la tenemos Ya Eso Que la active Que la active No seas Tú Escúchame Escúchame un momento Tú Venga Manta la garante Mejor Agua con hielo Vale No con hielo Escúchame Activa la cámara Que no se te ve Espérate un momento Leche Que estoy controlando La tierra inquieta Ay Pichacone 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 Vamos a ver Con el cubón De De la fedor Se huela bien No, no, no No, no Rebez Que huela mal Tiene que duchada ¿Cómo? ¿Hay algún sitio De hielo? Nena Nena Ahí Bien Y ya No me jodas En serio En serio Tía No, no, no No, no Nena, nena Nena, nena Nena, nena No En ese no En ese no En ese no Y ya No me da igual Por lo lavas con lejito Que eso Que eso De recoger La tierra Del perrito Por favor Por favor Nena Por favor Cuánta más Sucia Mejor será Y yo Qué asco Cabrón Este Y yo Me voy a matar Ya está limpio Mira Llenos Agua Que fría Madre mía Nena 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 Otro cubo Que hay más cubo Por favor Nena Prefiero el cubo Prefiero el cubo En el que beben los perros Nena El cubo en el que beben los perros Por favor Que ese está limpio Por favor No No El otro Por favor En ese no Deja que ir a la tallera Falta 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 Y falta Nena El otro cubo El otro cubo Por favor De verdad Te lo pido Ese está harto Mierda Y ese no De verdad Nena Te lo estoy diciendo En serio Por favor Mira Mira Y yo Qué cabrona Tío Me va a matar De verdad Espérate Te voy a quitar Esto Sí, sí, sí El qué Venga ya También Todavía lo rompo También eso Venga ya Y ya Y yo Me va a echar El agua Con un cubo A quien se le escucha doble Vale ahora Me va a echar el agua Con un cubo Que Recoge la diarrea De los perros Tío Mira No se puede llenar más A ver Yo La verdad Que yo Tendré el cubo En Dentro de la ducha Venga Vamos Nena Que te está esperando El cubo Nena Nena Ya No empieces Que te van a gastar Vale voy para allá Voy para allá Chat No me lo espero Con la diarrea Con la diarrea Joder Es que estoy en la calle ¿Sabes? No da igual No da igual Así Ahí Ahí va Ahí va Perfecto Perfecto Me quiero que Queda mi Me quiero que a mi Usa Jajaja Ahí viene Ahí viene Venga Venga Ahí 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 ¿Y qué? Pues ha llovido Ahí Venga, ¿estáis preparados? Chicos Taná, pero sin taná, pero sin capucha, hombre ¡Quítatela, capucha! ¡Quítatela! ¡Estáis preparados! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡No, no! ¡Es mi casa! ¡Es mi casa no se lo siente! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Que me muestro! ¡Gracias! ¡Gracias! ya tengo tranquila